El Papa Francisco celebró el lunes una misa en la Basílica de San Pedro dedicada a los migrantes. Ante unos 250 invitados, entre ellos migrantes y socorristas, el Papa instó en su homilía a ayudar sin titubeos a los más vulnerables de la sociedad. Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias. No se trata solo de migrantes, en el sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y también son el símbolo de todos aquellos excluidos de la sociedad globalizada. Francisco dijo que los migrantes son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto, son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención, son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado y son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal.